Muy buen día chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver nuestra clase de matemáticas y nos vamos a enfocar en el tema de la multiplicación, sus términos y cómo podemos multiplicar por 1, 2 y 3, así que vamos por ello. Es importante primero tener en cuenta que es una multiplicación y para ello tengo un concepto bastante explícito acá en el cual nos menciona que consiste en hallar el resultado de sumar un número tantas veces como indique el otro. Por ejemplo, si vemos acá, nos indica que 3 por 0 nos está diciendo que debemos sumarlo solamente la cantidad de veces que nos indique. En este caso como es 0, no tenemos que hacerlo. Ahora, aquí nos dice que multipliquemos 3 por 8 es sumar 3 veces el 8 o contrario 8 veces el 3. Pero para ello tenemos que tener en cuenta algo y son sus factores. Entonces, ¿qué encontramos en la multiplicación? ¿Qué términos encontramos en la multiplicación? Y primera medida, encontramos lo que es los factores, ya sea si lo hacemos en una multiplicación por una cifra como lo vemos acá y el producto. Ahora bien, si estamos multiplicando por dos cifras o por tres cifras, vamos a encontrar lo que son productos intermedios y por último vamos a encontrar el producto. En los productos intermedios nosotros vamos a tener en cuenta lo que es el signo más. ¿Por qué? Porque estamos sumando el resultado de los factores que arrojamos inicialmente. Hay que tener en cuenta también que la multiplicación tiene un símbolo como todas las demás operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. En este caso, nuestro signo se simboliza con una X y significa por. Es decir, la cantidad de veces que se suma o se multiplica. Ahora bien, vamos a mirar acá, chicos, cómo podemos multiplicar por una cifra. Sin embargo, después, en contados minuticos, voy a mostrarles un video explicativo de un gran docente el cual muestra en una pizarra una manera muy chévere de cómo podemos multiplicar. Vamos a mirar por una cifra. Miren acá. Encontramos primeramente que está multiplicando el 3 por 0. Ahora, si nosotros multiplicamos 3 por 0, está diciendo que solamente no debemos multiplicarlo por ninguna vez, sino que nos indica que es 0 veces. Por consiguiente, 3 por 0 me va a dar 0. Ahora, si nosotros multiplicamos 3 por 8, me está diciendo que yo puedo hacer dos cosas. Entonces, sumar 3 veces el 8 o sumar 8 veces el 3. ¿Listo? Y así hasta que llegue al 8. A 8 veces el 3. ¿Listo, chicos? De esta manera, si nosotros multiplicamos 3 por 8, me va a arrojar como resultado 24. Ahora bien, miremos acá. El 24 yo lo tengo de esta manera. Encontramos el 24. Yo ubico el número, el primer número, es decir, la unidad va hacia abajo y la decena va hacia arriba. Como así, miren acá. El 4 lo ubicamos por debajo de la línea, de esta línea, que es este que está acá. Y el 2 lo ubicamos por encima de la línea. Es decir, si yo multiplico 3 por 8, me va a dar 24. Ya tengo el 4 acá y el 2 lo voy a ubicar acá. ¿Cuál es la función del 2? Sumar. ¿Qué estamos sumando? Si nosotros multiplicamos 3 por 3, este número que está acá, 3 por 3, me va a dar como resultado 9. Ahora bien, si yo sumo el 2 que le había adicionado inicialmente a 9, me va a dar como resultado 11, chicos. De esta manera, nosotros encontramos lo que es la multiplicación por una cifra. También lo encontramos, en el mismo caso, en las multiplicaciones, por dos cifras. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente video. Hola a todos. En este video os voy a explicar cómo se multiplica por 1, 2 y 3 cifras en el segundo factor. O sea, el número de debajo. En este caso, el número 6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues multiplicar dicho número por todos los números que tenemos en el primer factor, en el número de arriba. Comenzando de derecha a izquierda, por las unidades. ¿De acuerdo? Comenzamos. 6 por 7, 42. Mirad. El 4 sería la que nos llevamos las decenas y el 2 lo colocamos debajo. Siempre las unidades las vamos a colocar en el resultado. Seguimos. 6 por 3, 18, más 4 que me he llevado, 22. El 2, la decena en la parte de arriba, y el 2 debajo. 22. Ahora, 6 por 6, 36, más 2, 38. 30, un 3, la que nos llevamos, y el 8 debajo. Y ahora, 6 por 4, 24, más 3 que nos llevamos, 27. Y escribimos el 27 en el resultado. ¿Por qué? Porque no tenemos más números para multiplicar en el primer factor, a la izquierda del 4. Con lo cual, escribimos todo el número 27. 1, 2, 3. La solución ha sido 27.822. A continuación, vamos a realizar la siguiente multiplicación con dos cifras en el segundo factor, en el número de abajo. Mirad. El mecanismo es igual que la multiplicación por una cifra. Nada más que cuando multipliquemos la decena, el número 8, nos tenemos que dejar un hueco a la derecha. Vamos a ver cómo se hace. 7 por 8, 50, el 5 arriba, y 6. O sea, nos llevamos siempre la decena. 7 por 7, 49, más 5, que nos hemos llevado, 50 y 4. 50, el 5 arriba, y el 4, la unidad, debajo. 7 por 3, 21, más 5, 26. El 2 arriba, y el 6, debajo. Ahora, 7 por 9, 63, más 2, 65. Ya escribimos el número. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos más números para multiplicar. 65. Y ahora, nos tenemos que dejar un hueco a la derecha. Para lo cual, vamos a dibujar una escalera. ¿De acuerdo? Y comenzamos a multiplicar la decena por todos los números de arriba. Vamos a borrar las que nos hemos llevado anteriormente. ¿De acuerdo? Y comenzamos. 8 por 8, 64. Así que nos llevamos. Y el 4, la unidad, debajo del 4. Si os dais cuenta, el primer resultado está debajo del 8, de la decena. El 4. Nos hemos dejado un hueco, un espacio a la derecha. Seguimos. 8 por 7, 56, más 6, que nos hemos llevado, 60 y 2. Un 6 arriba, 60 y 2. Y seguimos. 8 por 3, 24, más 6, 30. 30, el 3 arriba y el 0 debajo. Y ahora, 8 por 9, 72, más 3, 75. Hemos terminado, escribimos todos los números, 70 y 5. Y para terminar, lo sumamos todo. 6, 4 y 4, 8. 6 y 2, 8. 5, 6 y 5, 11. Me llevo 1. 7 y 1 que me llevo, 8. El resultado ha sido 815.886. Para concluir, vamos a hacer la siguiente multiplicación con 3 cifras en el segundo factor, en el número de debajo. Comenzamos multiplicando el 7, la unidad, por todos los números de arriba. 7 por 6, 40, un 4 que me llevo y el 2 debajo, la unidad. 7 por 8, 56, más 4, 60. El 6 arriba y el 0 debajo. 7 por 7, 49, más 6, 55. El 5 arriba y el 5 debajo, la unidad. 7 por 0, 0, más 5, 5. No me llevo ninguna. 7 por 4, 28. El 2 en la parte de arriba y el 8 en la parte de abajo. 7 por 9, 63, más 2, 65. Escribo ya todo el número porque he terminado de multiplicar por todos los números del primer factor, del número de arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Borramos la que nos hemos llevado antes, para no equivocarnos. ¿De acuerdo? Vamos. Y vamos a multiplicar la decena por todos los números de arriba. Vamos a dibujar la escalera para no equivocarnos. Venga. Y comenzamos. 8 por 6, 40, 4 que me llevo, y 8. Si os dais cuenta, el 8 está debajo de la decena. Ahora, 8 por 8, 64, más 4, 60 y 8. El 6 arriba y el 8, la parte inferior. 8 por 7, 56, más 6, 62. El 6 arriba y el 2 en la parte de debajo. 8 por 0, 0, 0, más 6, son 6. No me llevo ninguna. 8 por 4, 32. El 3 arriba y el 2 debajo. Y ahora, 8 por 9, 72, más 3, 75. Lo escribimos todo porque hemos terminado. Borramos las que nos hemos llevado antes. Y seguimos multiplicando ahora la centena, el 5 por todos los números de arriba. Vamos a repasar porque se han borrado algunos números. 7, 8 y 0. Y comenzamos. 5 por 6, 30. Lo escribimos aquí debajo. Nos hemos dejado otro hueco a la derecha, si os dais cuenta. El primer resultado está debajo de la centena, debajo del 5, el 0. ¿De acuerdo? Pues escribimos aquí un 3. 5 por 6, 30. El 3 arriba, la que nos llevamos y el 0 debajo. 5 por 8, 40, más 3, 43. El 4 arriba y el 3 debajo. 5 por 7, 35, más 4, 39. El 3 arriba y el 9 debajo. 5 por 0, 0, más 3, 3. No me llevo ninguna. 5 por 4, 20. El 2 arriba y el 0 debajo. Y ahora, 5 por 9, 45, más 2, 40 y 7. Seguidamente, lo sumamos todo. 2, 8 y 0, 8. 8 y 5, 13. Me llevo 1. 5 y 1 que me llevo 6. Y 2, 8. Y 3, 11. Me llevaría 1. 9 y 1 que me llevo 10. Y 8, 18. Y 6, 24. Me llevaría 2. 5 y 2 que me llevo 7. Y 3, 10. Y 2, 12. Me llevo 1. 6 y 5, 11. Y una que me llevo 12. Me llevo 1. 7 y 7, 14. Y una que me llevo 15. Me llevo 1. 4 y una que me llevo 5. Y hemos concluido. El resultado ha sido 552.241.382. Y una que me llevo 182. Y una que me llevo 182. Y una que me llevo 182.